de que Alfredo Adame anunciara este lunes que se sometería a una cirugía de emergencia para tratar las cuatro fracturas que tiene en el rostro por la agresión física que sufrió hace un par de semanas, el famoso compartió en Instagram un par de fotos mostrando sus heridas muy de cerca desde una camilla en el hospital donde se llevó a cabo el procedimiento con éxito.